¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en God of War Ranaroth Valhalla Y el día de hoy contigo donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio donde nos hicimos un mega, una mega run Con los elegidos del Valhalla, literalmente abrimos también todos los cofres Solo nos quedó ese que no lo pillé, podía haberlo pillado perfectamente pero no lo pillé porque no quise Pero bueno, vamos ya por tir, sin más dilación He estado viendo también de donde provenían las armas anteriores de tir Y la de la off del capítulo anterior era de Egipto La de la anterior era azteca y la anterior era noruega Pero se supone que hay gente que dice que la lanza y el escudo eran griegos Pero bueno, y el último arma es De esa me he spoileado un poquito, en plan de donde es el arma para decirlo La katana de Japón Lo del fodito no lo quita, eh Ostras, son nuevos, eh Vale, vale, cuidado Vale Ostras, la barra es morada, loco Vale No he hecho la tormenta de Biforos porque soy un inútil Vale, vale El escudo me está reventando Vale, vamos a meterle Mirad lo que le quita la ira arriba, chavales Mirad lo que le quita Está muy duro, eh Vale, hay que jugar serio Mejor concentrado Si me callo es por eso Vale Por debajo de tus habilidades, hay un instinto primario Vamos, a ver ese coraje espartano Defiéndete Vale Ostras, ese mete Me cago, chavales Ese turno Claro, a lo mejor no me lo hago No, 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 no Hay que ir Eh Dale Grecia, tú Cuidado a la izquierda Hermano, la que mete No, chavales Estamos jefes Estamos out Vale, la tormenta de Biforos ¿Eso qué? Sí, hombre, Minotauros Exactamente O sea, Centauros Sí, hombre Vale Me tengo que curar, eh Ostras, la de peña, tú Que le he metido Tú, solamente, tú Vale Cuidado 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 Me ha dado, tío Me va a matar un normie Vale No me lo puedo creer Me ha matado la tía esa Chavales Eh Que acaba de ocurrir Que acaba de ocurrir Que acaba de ocurrir ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir, tío? Vamos a hacernos con unas mejoras permanentes Es para lo único que sirve esta extraña moneda Bro, escúchame, escúchame, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío La de Zeus La de Ares Tío, eh, señores, tío Qué mal sabor de boca Íbamos en un try Que me había hecho 11 enemigos del Valhalla Y íbamos full chetos, tío En plan, con todas las habilidades En plan, tío, en plan ¿Cómo se ve eso? Mirad lo que tenemos aquí Y mirad lo que teníamos antes, tío Mejor nunca ha sido tan fácil Qué desilusión, qué desilusión, tío Qué desilusión Mierdones Os lo digo en serio, eh Me sabe mal, eh En plan Me creía de verdad En plan Yo confié en que fuera el último try De verdad que sí De verdad que sí Confié No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, señor Mierdón Mierdón Y ya no me da para mejorarme Tío, me da muy poco Seguido de dominio Whatafuck Whatafuck Qué basura, tío Qué basura De verdad, eh Ostras Me ha dejado tocado, eh Plan Mira que lo dije, dije No hay que confiarse Porque Se puede perder, ¿sabéis? En plan Podemos estar fuera En plan Era una posibilidad, pero Por un momento me la creí, tío Plan Estoy hablando como si se hubiera acabado el mundo, ¿no? Pero Plan Pensé que de verdad Me lo iba a hacer en ese intento Y que Y que no Que en plan Que era el definitivo Que me iba a pasar ya el de la escena Y Pues resulta que no Resulta que no Pero bueno Es lo que hay, supongo Eso que Tío Qué basura De verdad, eh Qué basura, eh Señores Fatal todo, eh Fatal todo Pero todo, todo Eh A ver Es que claro Ahora hay que hacerse En plan Los enemigos del Valhalla Vale, pero tío Otro trae así En plan Como este Complicado Complicado En plan No creo que se vuelva a dar La verdad Vale, vamos a Piano S Para que nos den Más Seguidos espirituales Y seguidos de dominio Y vamos a Yo qué sé Tío Aquí entro con 150 Aumento muy grande La cantidad Que tiene Al derrotar El enemigo Vale Vale Y tengo Algo Para Si Vale Lo del Entrar Valhalla Con tal Pues vamos a Entrar Con tal Plan Con 200 Ay Señores Bueno Es lo que hay No, en fin A ver Había muerto Más veces Contra tiro O sea No es la primera vez Que muero Contra tiro Ni será la última A ver Ese cual Se ha potenciado El delegado No el de la Espada del Olimpo Y aquí tengo En verdad Teno de reliquias Que podría usar Pero bueno Eh, señores Voy a dejar el video Por aquí En plan No me voy a meter Otra vez Sinceramente Lo voy a dejar Por aquí Ha sido Mierdón En plan La verdad que Es chungo ya Muy, muy chungo Obviamente Cada traje Es más chungo Pero Claro, tío Tanto, tanto, tanto O sea La barra Esa morada Que es como En plan El enemigo del Valhalla No era como Esa verde Luego Pasa a amarillo Luego pasa a naranja Que nos hemos cargado enemigos del Valhalla Naranja Y luego pasa a A morado O sea Que es la dificultad más 8 En plan Lo más top, top, top Entonces Se me ha complicado con Tyr La verdad Esa morado No me lo esperaba Que se hubiera morado Sinceramente Luego la catar Es una barbaridad El ataque ese amarillo Que me tira en el suelo Luego Que si se duplica Invocando Centauros En la primera No le he metido Tormenta de Bifrost Por meterle todas las habilidades Que le deberían haber metido Tormenta de Bifrost Que le podría haber metido De hecho 2 Porque si tenían 2 de cada Bueno, en fin Que no nos lo hemos hecho Y ya está Mañana Mañana Supongo que Me metré otro lado del Valhalla Y volveremos a otro try En fin Es lo que hay Había la posibilidad De que perdiera Y he perdido Pero bueno Nos queda poco Nos queda poco al menos En plan Sé que es el último intento Porque ya más para arriba Desmorao no hay Y sé que son 4 armas Y esa es la última Que es la katana de Japón Así que nada Señores Nos veo mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós Adiós